Y dígame, oye voces Dile que no Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Me ama mi locura En este momento tengo un pie en Halloween El alma en Navidad El cuerpo en Año Nuevo Y la mente en usted mi amor